Que nadie se extrañe si Oscar ha abandonado por un rato a Xavier Aldecoa para colarse en este reportaje. Ha sido idea mía lo de jugar al entrevistador entrevistado. A ver Ricardo, aquí dice al principio, carne en pijama, la autobiografía que nadie había pedido. Si nadie te la había pedido, ¿por qué la has escrito? Bueno, tengo que esperar a que la gente le pida las cosas para hacerlas, ¿no? Si no sería todo un poco forzado en la vida. No, pero en realidad porque responde a, yo creo, con una necesidad propia, que es la de, si no, justificar por qué he escrito un libro, que tampoco hace falta justificar nada, pero sí que me apetecía explicarlo. Y entonces, una cosa ha llevado a la otra y he dicho, vamos a hacer esta historia que engloba un poco el disco de carne en pijama, que tiene el mismo libro. Esto es como el libreto de disco más grande de la historia. Claro, eso te voy a preguntar, porque carne en pijama es un disco, es un libro, son las dos cosas. Exactamente es eso, son las dos cosas. Nace como un proyecto discográfico, nace como el primer disco que voy a sacar en mi carrera como disco completo y en mitad del camino aparece la idea de hacer un libro. Por lo que cuentas, tu relación con la música empieza en un bar, no sé si más o menos parecido a este, cuando tú eras un niño. Sí, pues un bar de este palo, era un bar un poco más grande, era un bar donde venían muchos rockeros y muchos heavys y los amigos de mi padre en general, gente que amaba el rock y ese era el rollo que se llevaba en los 90. Y donde yo me pasaba muchas tardes después del colegio, que es el Trop, que ya no existe este bar, ahora es una asociación de amigos que tiene mi padre, porque solamente iban ellos ya, pero en su momento era un sitio bastante movidito, donde iban muchos estudiantes, iban mucha gente allí en Burgasot, en Valencia. Es una historia de crecimiento en el fondo, porque aquí vemos tu proceso a la hora de formarte desde el punto de vista musical. También el tema de la interpretación te interesa y buscas salidas por ahí y al final acabas entrevistando gente también. ¿Cómo llegas al sentido de la birra? Pues ha sido un accidente, un maravilloso accidente, porque me encanta mi trabajo y me gusta entrevistar gente. Hay una parte que es muy difícil aburrirse, porque siempre conoces a gente diferente, como tú lo sabrás bien, que vas conociendo a gente de diferentes ámbitos, puedes hablar de diferentes cosas y es algo muy guay. Pero sucede en el Mediterráneo, que es un bar donde yo también era músico, o sea que todo al final ya era un poco ligado, y a partir de empezar a hacer un poco de comedia, que me había gustado desde siempre como espectador, pero empecé a hacer mis primeros pinitos como haciendo stand-up. A partir de ahí empecé a entrevistar a cómicos para un poco preguntarles sobre comedia en un ambiente donde les apeteciera hablar y ponen a ser generosos en sus explicaciones. Músico, entrevistador, escritor, ¿en qué campo te sientes especialmente a gusto? ¿O en todos por igual? Yo lo que más me gusta es hacer música, porque es lo que más tiempo he hecho, me hace no pensar. Y la música para mí es claramente esto, es salirte de tu narrativa individual y estar solamente siendo algo que está haciendo ruido y cosas en un escenario y mandando un mensaje que ya para ti está muy codificado y muy asentado a otra gente. Pero como este es un programa de libros, yo te quiero preguntar si la escritura te ha seducido lo suficiente como para seguir intentándolo dentro de un tiempo. Me ha gustado el proceso, lo que pasa es que creo que si lo próximo que escribiera, porque creo que haré más cosas en el futuro, será más ficticio. Porque el proceso de la autohistoria y tal me gusta, pero es muy cansado y a la vez es inevitable sentirte un mentiroso. Porque la memoria no es una realidad, es una idea, no es verdad. O sea, como lo digo aquí en el libro al final, esto para mí es una mentira hecha a base de verdades, pero esas verdades también son una percepción mía de que eso pasó. Y si hubieras tenido delante a Ricardo, en el sentido de la birra, la primera pregunta que tú le habrías hecho. Como tú por aquí, le habría dicho, seguramente.